Bien, bastante bien, a pesar de que acabo de montar el coche hace una semana, no tenía referencias de él ni nada de eso y bueno, por lo demás bien, quitando los dos pinchazos que tuve en labra por la mañana que pinché de las dos ruedas que me atrasó bastante y bueno, después ya tirando a probar el coche, a cesar él y a rodar kilómetros Los chavales, los juniors corren mucho, es un mundo aparte y para estar ahí hay que correr mucho, pero bueno, por lo demás bien, los guajes son unos cranes